Sí, bueno, estamos de nuevo, ahora estamos entrevistando así a una persona de la coordinación de la Expo Tattoo y me gustaría decir primero, ¿cuál es tu nombre y cuál es tu rol acá? Bueno, primero que nada mi nombre es Alejandro Campillay y soy uno de los organizadores, parte de los organizadores porque la organización cuenta con cuatro personas, que somos los tatuadores que pertenecemos a un estudio, ¿me entiendes? Ah, buena. Y este estudio, ¿dónde está ubicado con hospicio? Bueno, nuestro estudio, primero que nada, muchos saben que estaban en Esmeralda, con La Pampa antiguamente, pero este año nos cambiamos, buscamos un lugar más amplio, una casa, como una casa estudio. Entonces, en septiembre nos cambiamos a Francia con Suecia, para el sector de La Pampa, acá mismo en el tospicio. Bueno, todo está todo igual. Me gustaría saber primero, ¿cuáles son tus estilos que más te gustan tatuar? Y si me podrías describir un poco sobre esto. Bueno, el estilo que más me gusta a mí, bueno, que toda la gente me conoce, no solamente acá en Chile, en la parte de Bolivia, Perú y en otros lugares, es la nueva escuela. ¿No es escuela? Claro, el New School que te dicen... ¿Y cuál es la característica del New School? El New School es como un estilo bien especial, porque están como todos los estilos mezclados ahí. Ya. El valor lineal, el desorden, es un estilo que no tiene reglas. Es algo similar a la caricatura, no es una caricatura, pero es algo similar a la caricatura, pero con deformaciones y todo tipo. Un ojo más grande, un ojo más pequeño, pero todo animado, todo lo que sea. Buena. Pero a la vez también soy un amante del blanco y negro. Todos me dicen cómo tus tatuajes te quedan bien en colores, sabiendo que también te gusta el blanco y negro, que son dos estilos opuestos. Claro. Ahora Alejandro, preguntándote, ya entrando al tema de organización. Mi pregunta es, ¿cuál fue la principal motivación para poder realizar esta Expo Tattoo Fest Alto Auspicio? Bueno, yo pienso que la principal motivación fue que en el mes de noviembre fui a un evento en el cual hubo mucha descornillación. Uno siempre termina quedándose hasta el último en un evento. Yo ese, el último día me fui a las dos de la tarde. No había gente, mala atención al tatuador. Se vio como más lucro que encontrar el evento, ¿me entiendes? Entonces llegué y se los comenté a mis compañeros, dije, ¿sabes qué? Creo que ya es el momento de que hagamos un evento nosotros, porque veníamos pensándolo hace mucho tiempo. Falta del apoyo. No hay lugares en auspicios grandes como para arrendar. Entonces, ¿qué nos quedaba? El techado. Y llegamos a un acuerdo con la municipalidad, con Don Valdez Centeno, que es... Y le presentamos nuestro proyecto y el hombre aceptó. Le gustó la idea, le trajimos imágenes, fotos y muchas cosas que él no conocía, porque él no sabe de lo que era el tatuaje, no tiene tatuaje... Claro. Entonces, le gustó el evento y le dimos con todo. Porque sí, nunca estuve seguro hasta que yo necesitaba algo físico. Ya. Usted sabe que las palabras se las llevan en mí. No, siempre, en todos lados, lo mejor es tenerlo escrito. Estuvimos como dos semanas esperando una respuesta de la carta, y cuando nos llegó la carta, sí, ya, la municipalidad lo autoriza a hacer el evento, me sentí tranquilo y dije, ya, esta es la nuestra, démosle con todo. Buena. Buena, buena. Entonces, ¿qué da las gracias a la municipalidad con estos auspicios? Exactamente. No, no tengo nada que decir a cómo se llama la municipalidad, porque sin ellos no podíamos decir esto, no se puede. Quieres que tener el apoyo sí o sí. Compa, una consulta. Más o menos, ¿cuántos tatuadores hay acá en este momento? ¿Tatuadores? Sí, porque están participando. Yo conté 84 y 85 con un chiquillo que llegó ahora a voltear. Buena. Ahora, yo sé que no te dije esta pregunta antes de, porque se me acaba de ocurrir, pero ayer estaban viendo un tema del jurado, porque justo un jurado era un amigo mío, y me estaba contando que ellos estaban premiando mejor tatuaje ayer, y hoy iban a premiar como por categoría. Claro. ¿Cómo es esto? Dado que yo soy totalmente neófito en este tema, entonces me gustaría saber más. Bueno, primero que nada yo quiero explicarte una cosa que hicimos nosotros como organización, que siempre en el jurado siempre son tatuadores, siempre, siempre. Entonces nosotros, siempre se ve desigualdad, amistad y todo ese tipo de cosas, entonces nosotros tratamos de cambiar un poco lo que siempre se hacía. Entonces pusimos como presidente del jurado un profesor de arte, el cual nosotros le enviamos, como se puede decir, la información de lo que tiene que estudiar. Yo no tengo nada que decir de Juan Chía, que es... Bueno, él es mi amigo. Excelente músico. Muy estudiosa, entonces todos los días me decía, me preguntaba, yo también explicándole, y estudió mucho, entonces lo idea era que él fuera el presidente del jurado, y dos tatuadores de categoría como es Medusa, de Tongoy. El tatuador, aparte de ser mi amigo, mi gran amigo, fue el que tatuó ahora al cantante de qué personaje. Ya, buenísimo. Y mi otro compañero que es el Bore de Rica, también el organizador de la Expo Rica, una de las expo más buenas también acá en Chile, entonces también hubo como un conjunto con él, consejo, pedirle consejo, ayuda, y siempre estuvo a disposición, y él también ha pasado por muchas categorías, ha trabajado todo el estilo, entonces él era el elegido para venir para acá. Buenísimo. Bueno, ya que me diste toda esta introducción, ¿cuáles son las distintas categorías que hay, que se premian, y hoy cómo se premia esto? Hoy en día, hoy día, hoy día tenemos realismo, cómic, japonés, niño tradicional. Aparte que viene el mejor del día, y se compara con el mejor del día de ayer, y ahí sale el mejor del evento. Buenísima, buena. ¿Cómo se dice? Tenemos unas bases, las cuales preparamos con prioridad al evento, en lo cual se ve el valor lineal, la buena saturación del tatuaje, que significa que no quede espacio de piel sin pintar. Ya. Todo tiene que quedar con pista. Volumen, profundidad, luz, sombra, los contrastes de colores, ¿me entiendes? Igual hay que, muchas personas que realmente no lo ven, pero lo ideal es que el jurado lo pueda ver, entonces, si alguien te dice, ¿por qué yo no gané? Tú le puedes dar una explicación con base. Claro. ¿Me entendí? No decirle, ah, que tu, ¿cómo se llama? Tu diseño no me gustó, no más, no. No, porque si algo con base decirle, ¿sabes qué? Hay una forma acá, hay una forma, porque todos los estilos tienen reglas. Claro. Hay estilos que son muy rectos, entonces tienes que cumplir con las bases y las reglas de ese estilo. Ya. Y compa, para ir finalizando, ¿qué se viene para el clan Takumi, ¿cierto? Claro. Si no yo no, ¿qué se viene? ¿Están empezando a organizar algo más dentro del año o para el próximo año? ¿Qué se viene prontamente? ¿Qué se viene? Buena pregunta, pero tenemos muchos planes. Como equipo, pero no depende solamente de nosotros. Ya. Depende de la municipalidad. Deberíamos hacer el evento todos los años y patentar esta fecha. ¿Me entiendes? Sí. Pero si la municipalidad se la juega y dice, ya, cabrón, ¿sabes qué? Si quieren hacer una mitad de año, háganla. Tienen el apoyo. En Atacama, en Copiapó, se hace tres veces al año. Ya. Sería lo más ideal hacerla por lo menos dos veces en el año. Buenísimo. Porque es algo que los tatuadores esperan con mucho tiempo. Acá no se hace una que la última creo que fue después del estallido social, se vino la pandemia y no se hicieron. No se hizo nada más, ¿entiendes? Entonces, lo ideal sería hacer dos. Pero no depende de nosotros. Yo por mí haría una combe tres, cuatro veces al año, pero no depende de nosotros. Oh, compas, se me estaba yendo. ¿Tenemos exponentes desde qué parte? Mira, tenemos muchos amigos que vinieron de Bolivia, que son muy como una hermandad que tenemos. Esto es como una comunidad de tatuadores. Hay amigos de Perú, venezolanos, colombianos. Hay un brasileño también, un amigo Bruno de Arica. De la ciudad de Iquique, Hospicio, Calama, Antofagasta, Santiago, Concepción. Con el tiempo es agrandarlo como esta es la primera, tú sabes que estamos pagando un noviciado. Sí, pero yo creo que de aquí a una tercera o cuarta edición de repente ya van a haber gente de abajo. Yo creo que para tercera o cuarta te va a faltar espacio porque yo vine ayer y esto, bueno, además de que está espectacular, no se podía caminar porque había mucha gente. Mira, yo pienso que lo ideal, queremos llegar, nuestro sueño es llegar al estadio. Ya, buena, buena. Con un escenario más grande, traer más grupos musicales, música andina, rock, no solamente lo que se ha tocado ahora, pero ese es como el sueño que tenemos, ojalá se pueda cumplir más adelante. Muy buena. Ya vos compitas, muchas gracias, estamos al habla y vamos a seguir, vamos a seguir con la entrevista, un dado momento más y vamos a seguir buscando a tatuadores, organizadores y tratar de buscar a un jurado que quiera ser entrevistado. Muchas gracias, vamos a seguir. Vamos a seguir.